Hola, nos encontramos acá en el Paseo de los Héroes Navales, Paseo de la República, frente al Instituto, físicamente hablando, que representa la corrupción en el país, el Poder Judicial, jueces que apañan a machistas para que maten a sus mujeres. Impresionante cantidad de gente que vemos ahora. Me llama la atención que hay policías protegiendo a las mujeres. Sería bueno que eso hiciera cuando las mujeres van a las comisarías a denunciar la agresión de sus maridos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!